Hola hermosuras, espero que estén bien Hoy en la barra escarlata les traigo como contornear el rostro con sombra Aparte de este maquillaje que ven acá Y si quieren saber como hacerlo vamos a ver el video Bueno vamos a comenzar por hidratar nuestra piel Yo lo voy a hacer con mi tónico facial defensa Y con un pequeño algodón Aplicando palmaditas Por todo el rostro hasta cubrirlo todo Luego de que ya hemos aplicado nuestro tónico Vamos a esperar 5 minuticos a que ya esté todo seco Para aplicar nuestro hidratante Pasados los 5 minutos vamos a comenzar Y voy a contornear con esta sombra de Six Moment Me encanta, que tiene los colores básicos Los colores que toda chica tenemos en nuestro maquillaje Vamos a comenzar con un tono marroncito Como este que está acá Más o menos oscurito Y comenzamos en esta zona De esta manera Ya luego de haber marcado bien nuestras líneas Nos vamos acá abajo A marcar acá Donde corresponde el corrector Como ya les había comentado en el video pasado A mi me gusta usar una base más clara acá Con uno o dos tonos más claros De esta manera Ustedes se preguntarán por qué tengo tan remarcadas Estas líneas de contorno Y la razón es que Debemos remarcarlo bien Ya que es con sombra Para que se nos vea un efecto Como que usamos la paleta de contorno Por acá Ya luego de que finalizamos nuestro contorno Fíjense bien como piqué la base En pequeños puntos Y así nos da un acabado mejor Pasamos a difuminar Con pequeñas palmaditas Muy suaves Vamos a tirar todo, todo, todo Y así nos da un acabado Luego de terminar de difuminar No sé si se pueden dar cuenta Como es su efecto acá Acá Que se ve bien la diferencia de contorno Y vamos a pasar a sellar Con nuestro polvo compacto Luego de haber sellado todo Nuestro rostro Con nuestro polvo compacto Vamos a pasar a aplicar Nuestro rubor En movimientos circulares acá Hacemos una boquita de pez Y lo quitamos justo en esta zona Ahora voy a pasar con los ojos Con la misma paleta de Six Mom Luego de haber limpiado bien Nuestros pinceles Voy a agarrar el color negro Y voy a pasar por acá abajo Debajo de la línea de agua Y remarcamos bien Bien Ahora vamos con la parte de encima Vamos a aplicar el color más claro Que tenga nuestra paleta En este caso es este Que es como un blanco Y después se va tornando Como un blanco con dorado Así súper lindo Y colocamos en todo El párpado móvil Un poco más acá Bien Ahora vamos con un color Más neutro Este color Todos los colores De esta paleta de Six Mom Son tonos más o menos brillantes Tienen solo dos colores mate Que es este que voy a usar ahora Y este de acá abajo Con el que delineé los ojos Entonces uso este color Como un marroncito Para esta zona de acá Si se dan cuenta De donde empieza a usar el maquillaje La segunda sombra que estoy usando Es de aquí para acá Chicas aquí apliqué Nuestra sombra más oscura Con la que contorneamos acá Y un poco de negro en esta parte Ahora vamos a difuminar De esta manera Con movimientos circulares Pero sin salir de aquí para acá Solamente en esta zona Bueno chicas Ya estamos finalizando el video Luego de haber colocado aquí Nuestra sombra oscura Y de haber difuminado Vamos con nuestra máscara de pestañas A mi no me gusta usar mucho Pestañas postizas Me gusta más usar la máscara Porque le da ese tono De sensibilidad A nuestro rostro A nuestro maquillaje No nos hace ver tan sobrecargadas Bueno ahora voy a combinar Con un labial Que es un tono rosa Que me encanta Bueno hermosuras Este ha sido el resultado De nuestro maquillaje de hoy Espero que les haya gustado En el próximo video Estaré hablando Sobre el contorno Según tu tipo de rostro No olvides darle like Comparte si te gustó Y nos vemos en la próxima Chao, chao Subtitulado por Jnkoil